Esa mujer De ojitos bonitos, sonrisa tan tierna, pa' mí es una diosa Quisiera tener dos, tres corazones para agradecerle esta vida preciosa Y quiero agradecer a esa mujer Que me ha perdonado mil veces mis vicios, no estar a su lado Cuando ha necesitado Hermosa mujer Que sigues amándome Prometo valorarte, dejar borracheras, ya no más drogarme Y ya jamás golpearte No es tarde y bien, lo sé Ya me regeneré Desde hoy soy otro hombre dispuesto a amarte y seguir adelante Aun cuando llegue tu vejez Música Y quiero agradecer a esa mujer Que me ha perdonado mil veces mis vicios, no estar a su lado Cuando ha necesitado Hermosa mujer Que sigues amándome Prometo valorarte, dejar borracheras, ya no más drogarme Y ya jamás golpearte No es tarde y bien, lo sé No es tarde y bien, lo sé Ya me regeneré Desde hoy soy otro hombre dispuesto a amarte y seguir adelante Aún cuando llegue tu vejez Nadie Nadie Podrá alterarme Mi mente y mis ganas de ir Adelante Hasta el final Contigo madre Hasta el final Contigo madre Contigo madre Bob Contigo madre Cuervo andere